Buenos días, están intentando viralizar infructuosamente una tendencia sobre mí denominándome el abogado del mal. Algo bien debo estar haciendo y me llaman adicionalmente abogado extrañísimo, seguramente porque para ellos el carácter, la dignidad y la valentía han dejado de ser hace muchos años bienes de consumo y detrás de todo esto está un rábula pendenciero, abogado de escasísima capacidad intelectual que ha preferido el grito al argumento y lo acompaña además un individuo bastante opaco que se autodenomina periodista, difamador y maltratador y utilizan a una mujer singular cuya única soberanía ha sido la obediencia. Tres tristes tigres como en la novela de Cabrera Infante y la verdadera molestia detrás de todo esto es la del abogado que fue sacado por la puerta trasera de un proceso penal cuyo único propósito para él era el afán protagónico. Y me señalan adicionalmente de una alianza macabra con una delincuente llamada Silvia Goethe Ponce que está detenida hoy porque además desmontamos todo su aparato criminal que utilizaba funcionarios de la fiscalía para comprar testigos. Todos están presos. Tengo una vida profesional y personal intachable y jamás he hecho uso del atajo y seguiré desmontándoles una a una sus infamias y sus señalamientos y atacando todos los delitos con los que se encumbraron en el poder y para mí es un honor, un verdadero honor seguir siendo para ustedes el abogado del mal. Muchas gracias. 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 Gracias.